Estas son algunas de las tapas que hemos comido este fin de semana en Granada. Estuvimos de fin de semana porque mi marido tenía un concierto y yo aproveché para ir a ver a mi amigo Luis con el que hice un máster de bakery hace muchos años y que ya hacía 8 años que no nos veíamos. Las tapas maravillosas, arroz caldoso, alcachofas con jamón, croquetas de rabo de toro y de cocido, huevos de corral rotos con jamón, pescaíto frito, la mejor ensaladilla de gambas que he probado en mi vida, champiñones con salsa de pimiento morrón, las salahillas, más pescaíto frito, pollo en salsa, donut de huevo y espinacas, cochifrito y las berenjenas con miel de la Virgen del Carmen y salmorejo con queso. Estas berenjenas son pura fantasía. Y la tapa de sardina ahumada con hummus de aguacate y dips de tortitas de trigo, espectacular. Luego nos pedimos media ración de parrillada de verduras y estaban de llorar. Y como nos gustaron tanto, otro día repetimos en otro sitio los huevos de corral rotos con jamón, que también estaban muy buenos, pedimos más berenjenas que están increíbles y unas croquetas de espinacas y roquefort. Esto es lo que comimos durante todo el fin de semana. Ha sido un fin de semana maravilloso, gracias a Luis y Maché que nos han llevado a los mejores bares y restaurantes de Granada y nos han llevado de la mano a ver un montón de cosas de esta ciudad maravillosa. Y he vuelto enamoradita de Granada.